Rains in the forest in my hand Bueno, chicas, ¿qué opinan si hacemos un plan bastante bueno? ¿Para qué? Limpiemos todo Eso Eso Lo podía matar Yo digo que limpie el vato que estuvo cocionando Pero no cocine nada Que el hombre limpie, sí, sí, sí Me parece justo Es bait Está bien, yo limpie para quedar Para quedar Yo voy a limpiar todo Para quedar bien socialmente Maldita criada Yo me voy a calmar Yo me voy a calmar Ah, tiene copyright, olvídelo Perdón Y no, en serio, ¿a dónde, perdón? Ah, jugué por crepes ¿Crepas? Sí ¿Qué tan lejos de acá? Eh, como unos 5 cuadras más o menos Ah, cerquita Saben, tengo un plan excelente ¿Qué les parece si la van a buscar? Pero ya estoy viviendo con pendejas Estoy viviendo con pendejas, loco Se les olvidó su comida Wow 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 Mojo σ Loco Enki Loco